Bueno, nada, muy buenas noches, que tal, hola, hola, espero que todo bien, vamos a hacer un poquito de meli, minecraft en medio hoy, artes, además alargaremos, hoy Fran va a descansar, así que vamos a tener un poquito, no tenemos más que cortar a las 12, así que alargaremos un poquito más, 12, 12 y media, y nos queda poder dar un directo bastante chulo, vamos con el intro y nos vamos para el capítulo 331. Equipate, lánzate, buenas, que tal, Alex Furious Gaming, y lánzate a disfrutar de crítica, vídeos, vamos, pues ahí saluda Alex Furious Gaming, bienvenido, ¿qué opinas del New World? Pues lo estuvimos testeando un poquito con Fran, cuando nos dejaron, el fin de semana que nos dejaron hacer la beta, y me gustó bastante, de hecho, me enganché un poquito, porque a mí ese rollo de, un tronco, lo talo, luego una piedra la recojo, pues eso me mola, ¿no? Además tenía bastante sentido, y lo que ibas haciendo te iba subiendo, no solo acumulabas, sino que además subías niveles, o sea, estaba bastante trabado, bastante enganchado el tema de la recolección, pues sí, dices Alex, que si eres un enfermo del farmeo, te va a gustar, a mí me gustó, eso sí, te enganchas y entonces te pones objetivos, y dices, va, pues voy a intentar llegar a nivel tal, ¿no?, de tal cosa, luego ves que hay muchísimos niveles de muchísimas cosas, tienes que intentar controlar un poco, y dices, va, voy a llegar a este nivel de tal cosa, y luego voy a por el objetivo ya de la aventura, ¿no?, voy a por tal, me lo pillo el sábado, a ver qué tal, pues ya no dirás qué tal, es muy buen juego, a mí me gustó mucho, me costó un poquito al principio, porque me recordaba mucho a otros juegos, el rollo de la isla, ¿no?, de apareces ahí en la playa y tal, me rascó un pelín esa parte más de lore, pero luego cuando te metes en el fregado es un poquito, pues eso, de ir subiendo, ahora me hago una lanza, ahora me hago no sé qué, ahora me hago un hacha, ahora me hago tal, en esa parte se parece un poquito residualmente a Minecraft, ¿no?, o a todos los juegos así un poco survival, pero luego entras muchísimo en el rollo de los niveles y de tal, me recuerdo Dark Souls en el modo de combate, yo Dark Souls no lo he jugado, a mí me recordó mucho al de Witcher 3, es un juego muy de pegar y esquivar, al menos yo lo jugaba mucho a pegar y esquivar, también es verdad que hay gente que lo juega a bloquear, pero a mí me recordó eso, quizá es parecido, no sé el Dark Souls porque es una de las sagas que no, nunca me ha llamado, sí, pueden tener parecidos, sí, como tú dices, el tema del combate me gustó, también es verdad que yo no soy muy buen combatiente, por decir algo, nunca me he destacado por el PvP ni por el combate puro, pero bueno, esquivar, esquivar, pegar, tal, tal, luego el tema de las habilidades en combate, pues bueno, está ahí, ahí, yo creo que te va a gustar, si te gusta el farmeo, el Dark Souls y tal, ese combate así, tú lo testeaste, a mí lo que me gustó fue lo intuitivo, sí, a ver, yo, bueno, no como el WoW, es que el WoW es un juego muy antiguo, es un juego que está muy basado en un sistema, en unas, además está basado también, el WoW, bueno, yo lo jugué hace muchísimos años, pero el WoW está muy basado en un farmeo un poco diferente, quizá, aunque luego todos los farmeos pueden acabar pareciéndose, sí, aparte de que es denso, es, es muy de moda, pues ahora me pongo, y en el WoW, por ejemplo, yo era de los que mineaba, no, iba con mi pico y me tenía en el mapa puesto las minas de oro y entonces picaba aquí, picaba allá, picaba allá, picaba allá, volvía, picaba aquí, picaba allá, y puede ser un poquito también absorbente, ¿no?, pero luego te ponías a craftear y el crafteo era, en cambio aquí parece que el tema del crafteo no es tan denso, entonces me pareció que te obligaban a jugar la parte de recolección y la parte de, pues yo qué sé, el cerdo, ¿no?, cuando lo, le coges la piel, ¿no?, lo despellejas, pues eso, tienes tu barra de progreso, tienes que esperarte, chuchuchuchuchu, lo haces, ahí pierdes más tiempo y no luego tanto en el, en la parte del último crafteo, que eso, por ejemplo, a mí se me hacía muy tedioso en el WoW de la barrita y clean y clean y clean, al final hacías 50 de no sé qué, 20 de no sé qué, perdía un poquito la gracia, perdía un poquito el sentido. A ver, yo jugué el otro día, fuera de directo ayer, un poquito, me estuve haciendo un arco, os lo explico un poco, le he puesto fuego y poder 3 y tengo ya poder 10 aquí, ¿te lo pillarás? No lo sé, no lo gustaría pillármelo, pero tengo muchísimos juegos actualmente pendientes o en proceso, ¿no? Y sería uno más que este, que bloquearía los que estoy haciendo ahora y dejaría uno para poder jugar a ese y entonces, bueno, no es mi, ahora mismo no es mi objetivo. Con el Minecraft, le he hecho muchas horas, además tengo, aparte de la, de esa partida que es en servidor, que ahora, por ejemplo, no me he saludado. Muy buenas noches. ¿Alguien quiere elitas? Lo bueno es que es de Amazon y va actualizando. A ver, yo por ejemplo también he jugado a, estuve jugando al Black Desert, por ejemplo, o estuve jugando a juegos así, MMOs, tal, y el Black Desert también es muy absorbente a nivel de tiempo de juego, o sea, todo el tiempo al final lo dedicas a ese videojuego, ¿no? Entonces, todo y que yo juego a juegos muy inacabables, o sea, que no tiene en final como en Minecraft. Tengo un No Man's Sky ahí pendiente. Añadir un juego más. Bless Unleashed, muy buen juego, por cierto. Nosotros lo jugamos aquí en cooperativo con Fran antes de jugar al Black Desert porque lo teníamos, creo que estaba en el Game Pass. Entonces, en un primer momento dijimos, va, vamos a, está muy bien, me gustó mucho. Es muy buen videojuego. Lo que pasa es que al final lo cambiamos por el Black Desert que es más potente, por decir algo, ¿no? Y es muy parecido. De hecho, yo luego jugué al otro, al Black Desert, y son como muy primos hermanos, ¿no? Pero el Black Desert, pues tenía como más nombre, es más conocido, más jugadores también. Y al final, pues, se me acabó haciendo repetitivo. El Black Desert, ¿no? O el, no, el Unleashed, ¿no? Supongo que dices repetitivo. Sí, a ver, no, que claro. Yo el Unleashed no le di tanto como al otro porque al final hicimos un poquito, el Henshin más de lo mismo. No, el Unleashed. Ah, sí, sí. El Henshin, por ejemplo, Fran lo está jugando. Empezamos a jugarlo en cooperativo también, pero es con otra estética, pero muy parecido, ¿no? Luego tienes que ir a hacerles cada día, entrar, hacerles diarias. Me gusta, por un lado, los beneficios que te da, pero son juegos que si fallas un día ya, de alguna manera, te hacen como sentirte mal. Y eso me rasca un pelín. O sea, yo prefiero que sean juegos, que le puedes echar todas las cosas que quieras, como por ejemplo Minecraft o un No Man's y tal. Sí que es verdad, son juegos diferentes, ¿no? Pero si un día no entras, no pasa nada. Echas el día siguiente, punto. No he perdido puntos, no he perdido el que ya no llego al pase de bla, de batalla, de no sé qué. Y eso, mi frana a veces me dice, me voy a poner en Henshin a hacerles diarias. ¿Sabes qué pasa? Que llega un punto, ese tipo de juegos, a mí, a mí personalmente, que me da la sensación que pierdes el jugar, el jugar por el placer de jugar. Estás jugando porque necesitas jugar, porque tienes que jugar, ¿no? Porque te has generado tú mismo esa necesidad de jugar a eso. Y si no entra, ya es... Exacto. Yo también intento jugar un poquito a todo, pero al final lo que intento jugar es a pasármelo bien. Y si hoy me viene de gusto entrar al Minecraft, juego en Minecraft. Y si luego me vuelve a dar la deria un poquito del Disgaea, que lo tengo ahí, pues le echo horas al Disgaea y no hay problema. Luego lo paro, grabo, y otro día seguir jugando, ¿no? Es otra manera de jugar. Los MMOs tienen esa parte buena y a veces la parte mala, ¿no? Igual que pasaba con la gente con el WoW. Al principio de la gente, es que tenemos que hacer la raid de no sé qué y tengo que entrar porque soy el comandante de la... Oye, mira. Yo he jugado juegos, hacía, hace muchos años, que ibas en la escuadra, que te exigías tú mismo, ¿no? Te tengo que entrar porque el equipo... Si estoy yo, seremos más potentes, podremos hacer más no sé qué. Oye, fíjate. Está muy bien, pero eso, pues para los teenagers que no tienen nada que hacer. Y pueden dedicarle infinitas horas, pero a la gente que, bueno, tenemos el tiempo de juego limitado, pues ya no mola. Así que bueno, yo estoy en esa otra fase también de jugar cuando puedo y disfrutar mientras puedo jugar. No tengo tampoco, supongo, que el gran placer de poder colaborar en grandísimas cosas. MMO, así, multiplayer, increíbles, que vas con un clan y tal. El New World dice Axel Furious Gaming. No es tanto así porque no dependes de los demás tampoco para irme jugando, pero también puedes tener tu clase. Sí. Bueno, me interesa a mí. Bueno, cada uno, oye, se agradece, se agradece la charla. Y nada, es decir, yo soy que soy... Me gusta jugar en equipo, por supuesto. De hecho, con Fran hacemos algunos días, el domingo y el viernes los tenemos un poquito reservados para jugar en cooperativo, por ejemplo. Pero ya está, o sea, no nos flipemos tampoco. En comparativo un día o dos, hacemos unos tiros, hacemos algunas cositas, pero luego, pues si no puedo entrar, no pasa nada. Y hay que seguir disfrutando. Hemos visto que has hecho X-Ray. Uy, ¿qué está pasando? Uy, uy, uy. Sí, claro, no sé ni cómo se hace eso. Está diciendo la broma a Claudia de que han visto. Están diciendo. Anda, entra ahí. Has hecho y reír. Vamos a denunciar. Pobrecita, se parte. Va muy bien. Me llevo esto. Vamos a ver cómo está, porque estábamos picando un poco en team, en equipo. Estábamos intentando picar. Vamos al home 3, que es el home que tengo aquí con esta gente que está muy loca. Vamos a ver cómo está el agujero. No recuerdo a ver quién está. A ver, vale, vale, vale. A ver, x. ¿Puede, puede, puedes explicarnos, explicarme un poquito lo del proyecto? A ver, estábamos aquí. Bueno, aquí no sé qué están haciendo. Explicar, ya, 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 ya. pero después de éste ocho más es que el otro día me dijo ocho más cuando acabemos éste hay el arco por cierto me voy a guardar porque no llevo ni no llevo ni flechas ha quitado el agua y para saltar vamos a bajar con cariño y es un árbol nos dijo narváez ahora narvález antiguamente nos dijo os voy a decir estamos en riguroso directo por cierto y estamos colaborando con ellos haciendo este agujero alguna vez hay gente picando hemos ido a aplicar también así subiremos un poco porque en ese servidor ahí ahora he metido un tema interesante vaya agujero te han hecho ahí no unas camitas aquí para aparecer aquí cuando te matan mira pues es buena idea lo que dice y en realidad primero haremos éste le ponemos cosas y haremos más pues nada vamos a mucho dicho ahí que viene a por mí bueno vamos a darle espárselo a estos zombies para mí normales se ha ido a moví uy un creeper está ahí con con tnt bueno pues vamos a seguir picando he sofrido un clásico creeper por detrás tras tras es villamope esto a qué nivel estamos ahora ya al menos 39 nunca me había dado un creeper por detrás pues ese quizá está abajo de todo ya lo que necesitamos vamos mira ahí tenemos un invitado y todo vamos a picar un poquito bien vamos a colaborar con la causa nos acercamos aquí que es lo que está más alto y al leo tenemos este pique que, este pique este pico que es un 10-10 y hemos comprado el servidor y encima le hemos metido fortuna 3 y mending bueno de hecho el primero fue mending luego la fortuna 3 así que todo muy 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 sencillito aparte de que tenemos a ver tenemos la velocidad de esta por los por los faros estos que pica es como un demonio que pico con el pico lo que hay uy vamos a picar un poquito estamos con minería del 13 respeta tienes que tener la protección a ver si va a venir una inspección que casi me matas con el TNT tiene que usar TNT para minar que locura a ver no tengo antorchas para poner aquí pero bueno lo dejaremos rápido de nivel vamos a por ese arquero espada en mano ay la espada pumba quiero tu arco vamos a comer a regenerar un poquito vamos a ir pasando cositas aquí ahí se acomoden bien espada en mano pumba 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 otro zombi por ahí y comemos comemos y bebemos un poco de la casera un momento la de la casera se va matando zombis mira 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 pum 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 pues ya está vamos a seguir regenerando la noche va a ser larga si no duerme más gente hay ya una cama ahí ¿no? podemos acercar a dormir pero hay uno de cinco durmiendo se va con cuatro más si faltase uno o dos yo me iba y así motivábamos uy ahí parece que hay antorchas anda muere muere va a seguir regenerando espadita uy que viene uno pequeño ah mira me tiene un regalito que bonito me va a matar este este es de los que viene y que mata estoy tocado estoy tocado pero me sé el truco de correr hacia atrás infinitamente ¿eh? bueno pasará con tres más ehm a la mano seguimos comiendo vamos a ir vamos a ir a dormir no así está haciendo de día ya muy tarde vamos a matar vamos a matar arqueros lo están liando por ahí abajo la que toma esquivada de flecha ahí tenemos unas cuantas flechas ¿no? cuatro flechas tampoco puede conseguir las unas cuantas claudia siete siete es pero la pobre claudia que está volviendo vamos a seguir ahora que es de día y los bichos se van a relajar un poco como hay una antrocha ahí pues lo voy a poner por ahí ahora para cuando a luego cuando salga de noche que esté ahí dejamos aquí la casera que se vea bien en pantalla tengo que poder hablar con la gente de la casera son muy buena gente a ver si podemos tener algún tipo de relación un poquito más un poco más allá un poco más seria un poco más de hecho llevo un montón de días que ya no abuso de las bebidas energéticas en directo o sea que lo estará defendiendo mucho mi salud, mi barriga y mis bolsillos o sea, partes, no sé si iguales pero pero sí porque la verdad es que al final las bebidas energéticas están muy bien pero de poner a tope, más de lo que toca mucha INA muchas INA y y bueno, y además es cuesta más dinerito aparte de que bueno me da la sensación que no te quitan la sed en ningún momento la casera de alguna manera también tiene ese punto dulzón que a mí también me gusta me gusta mucho las bebidas energéticas que son muy dulces pero quizás no es tan dulzo no es tan dulcita quita un poquito más la sed luego te hidratas más porque bebes pues con una es una botella de litro y medio y además yo como no las bebo no me las bebo entera en directo pero pero bueno voy bebiendo y luego el siguiente día pues bebo más entonces el tema del gas que al principio tiene mucho gas bueno mucho para mi gusto pues luego se ajusta un poquito más a lo que me gusta pasado un día o así ahora ya han pasado un par de días y esto se ha quedado aquí queda nada un poquito y ya no quizás ahora está demasiado aguada pero bueno tiene su punto es bebible muy bebible bueno vamos a recoger vamos a seguir ayudando a esta gente oh por dios que vulgaridad que vulgaridad han puesto prepucio ah no prepucio bueno vamos a intentar evitar todo esto voy a azulito en vez de vulgo loquito luego esto ahora lo estamos acumulando el azulito pero luego nos irá muy bien para para encantar cositas cuando podamos cuando tengamos la torre de magia por cierto hoy hoy vamos a hacer la torre de magia este día nos dijeron en directo que les molaría que fuera redonda la torre de magia y como es una torre de magia pues ser muy loco y había pensado hacer una torre un torreón que que solo un mago pueda subir entonces como lo hago pues no lo tengo muy claro pero estaba pensando en en no hacer escalera o sea que que fuera como pues eso como imposible de subir si no tienes magia la otra opción es tirar un cubo de agua y llamarla la magia del agua de la vida o hacer alguna cosa así cutre similar pero bueno quizás sí quizás en vez de hacer unas escaleras supercorradas y tal tiro en medio un cubo de agua y y subir por el agua podría estar interesante también no sé cómo se hace eso para que para que haya lo de las turbulencias pero que sube como rápido podríamos mirar algún tutorial o preguntar pero alguien sabe cómo se pone eso del agua para que se pueda se pueda subir rápidamente para que nos dicen lo pongo y bajar y bajar porque yo subo arriba a dejar todo y luego si hay el cubo uy lo que me he encontrado aquí diamantitos acabo de encontrar me diamante la guía 4 qué suerte los quieres estabas tú antes tirando por aquí dices no 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 para ti nosotros la verdad es que los diamantes ahora mismo los estamos acumulando los hemos intercambiado en algún momento por para hacer algún truete de comercio con alguien y tal se nos van bien porque la gente los quiere mucho entonces para comerciar los acumulamos y la gente el diamante hace cualquier cosa los puedes poner arriba si no los quieren dices no vale pues no te no te digo no te digo que no yo me llevo mucho mucha diorita pero los diamantes diamantes en el fondo los acumula es java sí es java estamos en un server tienes aquí arriba la ip server.megan.es que tal ya el 2008x de bienvenido al directo espero que te lo pases bien por aquí cualquier cosita utiliza el chat que para eso está yo intentaré leeros y contestaros mientras voy jugando pero bueno uno de los motivos del directo es promocionar el servidor como no así que si tienes java quieres jugar a minecraft y además tienes el juego comprado o sea puedes esto es un servidor premium entonces pues podrías entrar si tienes si juegas a minecraft pero lo juegas un poquito así piratilla me sabe más decirte que no puedas jugar nosotros en crítica a videojuegos siempre siempre os decimos que los videojuegos si os gustan podéis probarlos porque para eso también están ese tipo de de launches podéis probar el juego no pasa nada pues al final os gusta mucho y si queréis jugarlo así nuevamente nos lo recomendamos que al final pues lo compréis como toca porque la industria si no si no la gente que hace este tipo de videojuegos pues no va a poder seguir haciéndolos así que os animamos a que cumpláis un poco vuestra parte del trato no hace falta que os que hagáis micropagos cada dos por tres pero que no cumpléis el juego tampoco es una locura ahí esto aquí nos hemos pasado picando vamos a dejar estas dos voy a hacer un poquito de escalera aquí para que no nos la carguemos a ver así quedaría esto así vale uy estoy lleno uy estoy lleno pues nada vamos para arriba vamos a hacer un saltito 27 esto es profunda y esto es profunda rocosa nunca tengo claro que es una cosa y que es otra pero bueno vamos para arriba home 3 y comemos un poquito regeneramos ya me voy a vaciar bueno estábamos tiesos a ver uff uy 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 mira aquí podemos empezar a rellenar roca mhm y ahora vamos a hacer como hago yo simple empezar a hacer mis cambios para tener los cofres lo más llenos posible por favor esto así tacata y estas tres piedras para mí y rellenamos ah mira aquí hay 17 vamos a poner un stack entero y aquí hay 19 de estos vamos a poner otro stack entero vale pizarra profunda esto es pizarra profunda pues vamos a quitar esto y vamos a ponernos pizarra profunda para ver que alguien ha puesto el cartel pues vamos a seguir esa indicación vamos a ver más pizarra profunda no hay problema uy no hay problema eh que le voy a rellenar pizarra profunda esto para aquí esto para aquí y esto para aquí a ver creo que ahora es todo pizarra profunda hay una que es profunda y otra que es profunda rocosa no tengo muy clara la diferencia pero bueno hemos llegado aquí falta algo de piedra hemos completado ese stack jude a ver esta tierra por aquí esto esto por ahí lo que no está completado lo completamos intentamos que estén stacks enteros toba 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 completado seguimos para lingo sería más rápido hacerlo diferente pero no sería tan el ADN estos 10 para mí andesita para mí andesita no si teníamos algo creo que no la tierra nos entra en ese stack que teníamos ahí empezado de un pico y toba más toba para aquí y más toba para allá que bueno andesita dice hoy tira todo lo que quieras muchísimas gracias Fran sí he leído más o menos hace un ratito pizarra profunda mira tenemos algo de pizarra profunda vamos a completar ese stack que ayer que ayer acabé el tails y estoy esperando la encuesta ah pues loquísimo no he visto nada Fran perdona no he visto nada mira completamos ese stack lanzamos esto lanzamos esto uy pasado aquí vale y tenemos aquí algo de andesita suelta algo de grava suelta vamos a tener que ver otro está lleno y otro está lleno el resto está completado no la roca no está completada creo que ahora sí ya está todo con 6 ah no falta esto a ver ahora sí creo que ahora sí está todo con 60 venga porque aquí hay algo para arriba algo de piedra para completar algo de roca para completar y esto esto no creo que tenga tanto creo que no me llevo este pico y pondremos una de piedra luego pizarra profunda volamos acumulamos y dejaremos estas a ver más cositas pizarra profunda rocosa nos queda para completar ahí y por supuesto me llevo como siempre digo la violita me la llevo para casa vamos a seguir vaciando vamos a poner esto me lo llevo para casa la violita también me la llevo para casa los diamantes los vamos a dejar porque yo hago algo y todo esto también lo dejamos aquí así que vamos a ir completando venga la piedra me la llevo aquí tenemos varias estas así de piedra medias vale bien que más está medias pues diría que nada más pues nada completamos y seguimos este está llenito así a ojo vamos a seguir esta andesita con 15 no llegamos vamos a seguir volando andesita vale mira esta piedra si que la podemos completar me llevo esta aquí queda andesita la completamos también y me llevo este granito y la tierra no podemos completar y el cobre en bruto este lo vamos a llevar también a una zona que se pueda vamos a llevar al principio que hay un cofre con cosas para fundir y tal esto para mí la grava la acumulamos la pizarra profunda la acumulamos y andesita la completamos vamos toma y ahora ya algo de piedra también ahí bien ahí completando me llevo estas dos soltas completamos el granito y me llevo también esto esto es bloque despeleo tema y ahora venga vamos a lender chest acabar de vaciar aún quedará un poquito vale el resto creo que está lleno seguimos seguimos para bingo este está full este mira hay uno de estos vamos ahí este es 31 hay uno y 58 los acumulamos y el resto está complete estoy yendo para arriba para abajo creo que para abajo y el resto está todo lleno esto también el de arriba otra fila esto parece revisado por milla a ver a ver a ver a ver un 32 y un 32 así qué tontería es esta qué tontería es esto venga ahí completamos este qué más qué más hay hay otro 32 ahí pasado aquí la gente se ha llevado mitad y mitad no entiendo bueno o vale vale diría que ahora ya está lleno abajo mira me llevo estos tres estos cinco y pico vale cargamos un stack y y y y aquí un 32 de piedra que ahora llevo cargamos una esta de entero para arriba esto vamos otra línea mira 62 de andesita lo completamos vamos para abajo los palos me los llevo de andesita me la llevo el granito este lo completamos qué más hay qué más hay pues nada le echamos ahí el resto nos queda mucho para vaciar el comentario no ya lo tengo que hacer vamos para abajo me le llevo esto me llevo todo esta diorita que hace toda esta diorita aquí andesita 50 me la llevo y dejamos stacks enteritos y ya esto la casa vamos a ver qué más hay por aquí esto para casa esto mira ahí hay un stack entero mira completamos el granito el pedernal lo llevamos por aquí bueno quedan tres stacks aquí para completar vale pues nos vamos para casa y luego volvemos a ver ahí esto no 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 vamos a hacerlo al revés vamos a hacer primero en el cofre de hacer aquí un cofre a ver este cofre vamos a hacer los picos están así sueltas todos estos son picos así que lo vamos a ir complementando vale luego aquí luego voy a ir con pues diamantes para diamantes para la causa y el cobre para la causa cobre se me está empezando a acumular cobre en casa que ha parido el hierro veo que lo acumuláis así que os lo dejo ahí vale ahora sí diría que ahora sí esto me lo llevo me llevo solo la de ahorita mira vamos a fundir esto ahora a fundir 64 bloques vale para casa home home vamos a regenerar y vamos a fundir todo ese polvo de hueso que nos dieron el otro día en bloques directamente esto sería un premio para el farming os enseño un poquito el skill rank como estamos en el server de 343 personitas estamos en el top 13 vamos a ir subiendo poquito a poquito encantador del top 50 pescadería del 19 forrajeo del 16 alquimia del 20 minería del 13 hemos ido subiendo poco a poco cuando empezamos a picar con este pico estábamos el 30 y pico lucha del 18 resistencia del 12 también hemos ido subiendo poco a poco el tema de resistencia porque es bastante tiempo de conexión básicamente curación brujería del 12 no sé por qué en frente al 15 agricultor estamos en el top 1 excavación en el top 4 vamos a ver ese skill top de excavación estamos con nivel 11 luego 12 15 y Alex al nivel 18 vaya locura forjar al 23 agilidad estamos en el top 48 y arquería al 14 bueno vamos a regenerar un poco y vamos a ver cómo estamos de agricultura estamos a 7.000 casi 500 de 20.000 para subir a nivel 18 pues ya os lo adelanto si fundo todo el hueso que tengo aquí creo que llegamos a nivel 18 hay más tengo más stacks de hueso podríamos ahora coger hacer pumba me planto ya sí o sí en el 18 pero no sería divertido así que vamos a gastar lo que tenemos ahora así en polvo y seguiremos y seguiremos vale estamos ya a punto de llegar al 8.000 8.000 de 20.000 se me acabó el stack tenemos unos cuantos más que fundir lo que es mientras vamos a comenzar para ir comiendo cada stack cada stack de polvo de hueso más o menos nos da unos 350 puntos o así ahora lo veréis por ejemplo pararé en 8.500 si puedo ahora voy a fundir estos 15 en 8.500 paro vale 8.500 ahora cogemos un stack entero y si veremos realmente lo que nos da un stack entero 8.500 es más fácil de calcular es posible que nos dé más por el nivel de agricultura pero no lo tengo muy claro 8.500 estábamos vamos a ver a cuánto subimos yo creo que era unos 350 o así quizá menos 8.500 ahora llevamos 300 no sé si 346 nos ha dado un stack por ejemplo ahora podríamos decir que nos pondremos en en 9100 cuando ponemos este stack también si no he contado si creo que no sé si lo he contado bien o no creo que no creo que no 1100 era 1200 eso sí y ahora sería 9550 a ver ahora si la suma bien bueno pues sí sí los números quedan ahí 1538 no es exactamente 350 pero 340 será y ahí hay un poquito vamos bajando del cálculo pero muy poquito pues vamos a ir ya a los casi casi a los 3000 hay a los 10.000 estamos en 98 9 con 8 8 3 y ahora nos vamos a los 10.000 bueno además lo que haremos ahora es compartir un poquito todas esas todas esas vallas con el resto de trabajadores pues si quieren comer vallas que tengan vallas pues igualmente he abierto un segundo cofre aquí en casa vamos a gastar esas poquitas que me van ahí ahora voy a fundir todo ya no paro y nos iremos pues a 10.500 y pico y de paso la caseta con una mano con la mano con la mano bellísima bellísima pues eso 10.591 perfecto tomamos alguna y vamos a acumular algunas porque creo que aquí ya está bastante lleno y luego vamos a llevar otras para allá me voy a acumular esta a ver 2 stacks 3 stacks voy a llevar allá en el home 3 aquí teníamos un cofre con comida parece que la gente va gastando la comida justamente la que no son vallas luminosas las vallas luminosas lo dejan para lo último es que da muy poca comida pero bueno yo tengo muchas vamos a hacer una vamos a dejar las zanahorias tenemos una stack más para cargar y vamos a seguir picando también tenemos esos 12 niveles que bueno veremos al final que hacemos si llegamos al 20 le podemos poner al arco en a ver un momentito porque creo que no he vaciado esto no 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 un momento queremos vaciar vaciar el ender chest venga esto también hay que vaciarlo esto también podemos vaciarlo me llevo las 4 flechas vamos a ver entonces esto aquí esto aquí y aquí uff ya tenemos mira me llevo me llevo esto y vamos a hacer otro bloque ah me faltan unas pocas todo por no llevar nuestra 52 ahora sí ahora sí que sí otro stack de bloques de lápiz vaya locura y venga y seguimos acumulando lápiz lápiz y ahora vamos al cofre de fuera a los cofres de fuera que tenemos aquí a la diorita hoy sin falta haremos una torre de magia aquí intentaremos hacer una torre bastante redonda no tengo muy claro cómo hacerla que sea bien bien redonda porque yo hice esta de hecho he hecho varias redondas y creo que las he hecho parecidas esta la hice tipo así tres dos uno esquinero dos y tres es una redondez que creo que es como esa es igual la torre de magia la podemos hacer así o más pequeña pero quizá la torre de magia este sería alguien que fuera un poquito más estrecha que esta es una torre bastante ancha o no podemos hacerla así o más ancha hacer una torre que te ha sido tan ancha que dejemos caer el agua en medio y luego hay una escalera alrededor que vaya subiendo poco a poco un torreón de magia que vaya hasta arriba de todo y sea una locura y sea una locura vamos a hacerlo porque de hecho de ahorita iba a decir de ahorita para ello tenemos si bueno vamos a vamos a ver quizá no lo haga tan alta tan alta pero bueno quería preguntar si alguien tenía una una zona con ovejas ovejas ojejas no ovejas para esquilar tenemos alguna granja pulga mira me han puesto el agua que bendito seas yo no pero tengo mucha lana si quieres vamos a poner la antocha no bueno quería usarla en los tejados de mi castillo me gustaría poder usar a la me viene está viniendo hacia mi el bichito este mira este debe tener un regalo que será oye pues me ha dado dos de piedra uy mira que bonos vale oye mira me traen muchos objetos de estos me traen todos regalitos que bonitos oye si en un momento quien me dice este puedo cambiar por el polvo el aguardo ah pues va uy va esas puertas son mías adictos y como sería el cambio ya no le sirve demasiado de la de la de la si que sirve para casi matarnos aguanta bastante y así que hace buenos y la línea bajando hasta aquí me debo muy bien lo del agua para bajar pero el otro día casi acabo en la cacarruta y no se pegan entre ellos ahora es el momento la gana por la espalda derecha de la espalda nene uy creeper no a mi estrella no puede pasar me cojo un pico dos picos cojo unas antorchas tres volvemos para allá venga venga va crema no araña de verde árbol toma 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 me voy a bajar con esto no zunda uy 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 locura locura chingues ahora donde va a este zombie donde va a este zombie voy a pegar con la pico a este listo uy que se ahoga el zombie voy a hacer un ahogado el creeper viene a la fiesta creeper me mata a mí a todos otra vez ahí me mata oye que cansino cuidado ay que me mata la araña ay 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 me mata la arañita la araña viene Bueno pues Vamos a hacer otra cosa práctica Voy a coger algo de comida Por favor Pueden las galletas Venga Con tres Vamos encima Aquí todo el mundo Si quiere estar con pañitos polimentarios Ahora voy A ver A ver dónde está mi inventario De muerte Vamos Vamos Hay uno aquí Y otro ahí ¿No? Sí, ahí Ahí va Ay, ay, ay Que me vuelven a matar Ay, ay, ay Jome, Sergi No 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 Verdad, eh De verdad, eh De verdad, eh Qué torturita El límite Este es No ¿Qué tal, Adalo? Buenas Ahí Leñe He hecho un home home In extremis No preguntéis Cómo lo he hecho Medio brazo me he quedado ahí Con un home home Me estaba cayendo Creo Tendré que mirar En directo Con tres Ah, se está haciendo de día ya Solo se guardan dos Yo creo que se guardan tres Recomiendo de bajada Vale, es de día ya no hay bichos Bueno, hay uno ahora Lo que te pides Lo que te pides Vamos a por el otro Vale, ya tengo picos Y vamos a por el tercero Venga Sergi Tú que puedes Uuuh Hemos recuperado todo el inventario Ahora si pierdo todo esto Me vuelvo loco, eh Sobre todo el pico 10-10 No, este estaba ahí Ahí De que hiciera todo Pluf Vaya lo que ahora, eh Bueno Conseguido Recuperado todo Los tres Sarcófagos Bueno, podemos agrupar las galletas No, vamos Tres 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 Me mataron Tres veces Bueno, pues vamos a subir por aquí Ah, me dijo en Agaoi Que solo se guardaban dos Quizá por ser BetBip Tengo el Dress Nudo Real Boss Tengo más, ¿no? Es un viejales ¿Qué tal la analog de cuentas? Me he visto casi morir ahí por un momento Pensaba que me tendría todo Por suerte en este servidor Cuando tienes el VIP Que es una pequeña donación a server Tienes algunos pequeños beneficios Y un gran beneficio Que es justamente lo que has visto Es que cuando mueres Se te genera un sarcófago O un cofre, ¿no? De muerte Donde todos tus objetos se quedan ahí No se desparraban por el suelo Ni los cogen los mobs Ni nada Y en estos momentos Y en estos momentos Pues hasta un Creo que hasta tres Máximo Y una hora ¿Sabes? Mientras comes una galleta de chocolate De Minecraft Yo igual estoy comiendo cuatro galletas De chips Ahorita me dieron ganas Pues voy a pasar a comer Vallas luminosas ¿Te parece? Así no te doy Ansiedad por comer galletas De chips Ahorita Es que he cogido las galletas Porque sé que Van bastante bien Dan bastantes corazoncitos Y pensaba Nunca las uso Ahora en algún momento Van a usar galleticas Certamen de pesca Mayor captura Ha comenzado Una horita De pesca Gana el que tenga La que tenga La más larga Captura más larga Bueno, seguimos aquí colaborando Con el agujero Piñeza que me hago de pegar ¿Por qué? Pues porque aquí hay un agujero Que no había visto Básicamente A ver Cómo subimos ahora Aquí en qué nivel estamos Al 59 O sea que hay que picar Un poquito más Pero tampoco mucho más Uf Más abajo de esto Ya es una tortura Porque no No es todo picable Es un poco cacarota esto Pero así no lo picas todo Lo puedes picar un poquito Pero no todo Es como Haciendo el puzzle ¿Qué te diosillo es esto? Bueno, gracias Uy, va Uy, va Uy, va ¿Qué te diosillo es esto? Bueno, me da la experiencia De esto Yo lo pillo Ya que estamos aquí Colaborando Al menos Vemos buena experiencia Bueno Este pico es increíble Uy, va La que me han liado ahí La gente está Vigando Ahí está Pescando Madre Uy, va Y yo tan alegre por aquí ¿Cómo estamos? Estamos llenos de inventario A ver Vamos a acumular esto Mira, un hueso Esto Lo pongo en stack Estos dos picos Que cubren un stack Las galletas Fuera Esto es un stack Vale Y Esto así Vamos para allá Venga Vamos para allá Esto ya empieza a ser tediosito por esto Tienes que ir esquivando Unos bloques Que no se pueden romper No se puede hacer Uy, va Bueno Opa Bueno Como chica No es mí Bueno Esto vamos a ir dejando Un breve Esta zona es muy aburrida De hacer Bueno, no sé Es aburrida Entretenida No tengo claro Porque como no es monótono Es que ir esquivando Está a punto de hacer de noche Y esto se va a hacer Villa Mop Nunca piques el suelo En el que estás Porque ya puedes ir al carajo Basta No te lo harás No te lo harás No te lo harás Que no te lo harás En el que estás No te lo harás Te lo harás Tienes que ir al carajo Y esto te lo harás No te lo harás No te lo harás escuchada de forma buena a ver, hay que seguir tirando vamos a ir para allá 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 voy a ir a picar o a iluminar una de dos vamos a ir para allá 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 vamos a ir para ir para allá esto de noche esto de noche es muy complicado vamos a ir para allá vamos a ir para allá vamos a ir para allá esto es muy difícil esto es muy difícil vamos a ir para allá 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 hay que decir que no caerse y me ha pegado algo una flecha un poquito nuestra esquina como zona segura que no se generan aquí mobs pues está medio iluminado se está haciendo de día ya por fin bueno por fin pero esto no se muere con el sol así que al menos no se generarán más mochila de inventario usual vale ya es de día podemos seguir picando dejamos de comer y vamos a picar bueno ¡Mira diamantes! ¿Está en la base por ahí? Se ha ido La voy a dejar ahí Para que el primero que venga Se lo encuentre y diga ¿Pero esto está lobo? Porque creo que da bastante experiencia Picar el diamante Pero bueno Yo creo que por ejemplo Este oro me ha dado un montón de experiencia más El diamante supongo que aún dará más experiencia ¡Ay! Que no tengo Ahora sí A ver si Pues nada Quien venga a picar Dirá ¡Oh! ¡Qué es esta lindesa! Se pone así Iluminado Vamos a ir Un poquito Venga, vamos a ver Estábamos por aquí más o menos Este no está entero Dejamos esto entero Este no está entero De cositas De cositas Vale Estoy 24 solo Vamos para bingo Vamos para bingo Vamos para bingo Mira, 27 fallamos El resto Full Venga, seguimos para bingo Mira, completamos esa tierra Aquí hay grava Yo creo que no tengo tanta grava Como para completar Esa stack Aquí abajo Estamos subiendo Vale, 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 vale Me llevo Mira Pongo un stack entero A ver Vale Y luego quedan Estos 44 Para los otros stack Y Y Y Y El resto Está Enterito Muy bien Vamos llegando a la zona Donde Aún no está Completado Todo Bueno Y a 21 Vale Vamos a Vaciar El dirt chest Y Ya está Completado Este también Aquí tenemos Puesto nuestros Piquitos Vamos a Completar Cositas Completamos Este stack Uf Esto está Llego A ver Esto me lo llevo Muy bien Vamos a ver Aquí Vamos a seguir Completando Completamos Este Completamos Este Esto también Va a llevar Aquí Esto me lo llevo Uno De grava Enterito Esto Me lo llevo Esto Mira Completamos Uno Ahí Esto 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 Lo completamos También Esto es Andesita Tenemos Muy poquita No podemos Completar Entero Y aquí Me llevo Esto 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 19 Ahí tenemos Stack Otro stack Ahí Y todos Los restos Son picos Vamos a ver Si Por este Lado Esto Completamos Ahí Ahí Tenemos Otra Entera Esto Fuera Esto Fuera Una Entera De Toda Tenemos Toda Si Vamos Madre Cosas Varias Me Huelvo Eso Un stack De lana Uff Lana Blanca La lana No sé Si la van a necesitar Para algo No 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 5 cositas varias, 10 de estos de pizarra podemos acumular, 59 de toda, podemos completarlo pero la lana no sé si la van a necesitar para ahora, la vamos a coger y la usaremos en la construcción de, en la construcción de nuestra casa le damos lana para hacer la parte del castillo, una patata, una patata cocida, madre un segundo, esto para aquí, esto para aquí, uy tengo un montón de pizarra aún, estamos vaciando mi inventario esto, esto aquí, pesada profunda, me llevo el pico, me queda me como la patata y ahora vamos a ver, vale, a ver, más, 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 más ay, toma, completamos pizarra profunda, la cambiamos pues es que tenemos que pasar la profunda uy, dios de toba afuera, pizarra profunda y pizarra normalita también, lo completamos no sé, todo va, lo completamos esa pizarra profunda, la lo completamos bueno, a ver, nuestro cofre de cosas sueltas vale, todo esto está hasta aquí, tenemos estas tres sueltas vale y para casa vamos a intentar pintar pintar no, es tintura azul hay que acabar de vaciar hay que acabar de vaciar vale vale 20 listos esto, esto no, esto aquí no lo dejaremos en comida la roca afuera la roca afuera si la puedo pegar bueno esto fuera esto ahí esto ahí esto ahí esto ahí así ahora me lo llevo y ya no queda nada más bueno pues me voy a tomar bueno tenemos aquí los picos mira uno entrando al final me he cascado vale toma uy queda un poco más de todo a ver oh todo está de todo no aquí queda no vamos a ir para no no vamos a ir para la zona de comida vamos a dejar aquí cositas como has encontrado por ahí dejaremos la rodaja esta es igual morona dejaremos la apuración esta apuración esta no madre la mía el farasco y el cristal yo no uso déjala ahí vale a ver en el uno de dos durmiendo ay quedo sin bebida aquí oro quieren vamos a dejar ese oro ahí ocho años de dormir pues también pronto será de día genial vale vamos a ver esto vamos a ir a viajar a casa home home y también cositas de underches las vamos a dejar en casa que todo esto ya no se ve para nada vale estamos a punto de ir a nivel 20 a ver aquí por ejemplo tenemos la carne podrida esta no se ve para nada aquí vamos a acumular galletas azúcar creo que no teníamos nada de azúcar una gris para la blanca la vamos a dejar ahí a ver este cárter en diabeto aquí la dinámica vamos a subir vamos a hacer oh mira tengo ya un bloque entero de de este polvazo un bloque de redstone un bloque entero me refiero a un stack de underches venga luego las armaduras que nos han caído antes matando a bichos vamos a ir dejando por aquí esto vale luego los pantalones y las botas y otra fechera bueno estas botas por ahí vale donde estaba esta que quería pólvora era vamos 10 pólvora tenemos pues 3 stacks te ofrezco 3 stacks a los picos de ahí o se la cambio por algo lana puede ser 2 2 2 2 2 o 2 2 2 esta es la navidad creo que tengo y ya está el resto se ha quedado vamos a fundir estos 13 el examen se lo mira voy a mirar si bien eso llegaremos casi a 11.000 ah no, que no tenemos nada está aquí entero estamos quedando sin comida perfecto si quizás la profunda vamos a dejar aquí un cofre no es mucho y la roca esta esta roca solo una roca la voy a tirar a la de fuera pero la de esa roca a la de fuera ok, Bamboo como lo dimos yo solo tengo 3 si, si está bien es más caro que la de la ok es genial muchas gracias ya puedo seguir con mi reino de diorita a mi me parece bien que hacía así teníamos por aquí algo de polvo de tinte que estamos usando el lápiz lazuli que tenemos dos creo que es así 36 más bueno vamos a ponerlo ahí estamos haciendo ahí el tejado vamos a seguir con el tejadito con estos 36 bloques que hemos conseguido así rápidamente a ver está entero ya esto uy le ha faltado uno ahí que bueno a ver vamos a se me ha ido ahora abajo ahora es vamos a hacer doble uy dinero si es ajedri personal mira la pólvora que tenía acumulada vale dos y ahora sí vamos a hacer hacia dentro lo que hace es hacer un megacono vamos a bajar además aquí conseguimos recuperar esa gana que se me ha caído bueno no sé dónde ha ido nada pero aquí no está ahí tengo un cambio a la pala sin querer nos vamos vale a regenerar certamen de pesca ahora cómo está certamen de pesca emf mierda tan madre mía esto cómo está mf top pues mira está bambu y bochalinas los dos con muchísima cosa vamos a aparecer nosotros y van a hacer tercero y les va a chincher un montón vamos a ir a casa un momentito lo echaremos también para acabar para reparar todo vamos a dejar toda esta lana por aquí de hecho vamos a dejar todo así un poco las bravas esto me lo llevo para irlo separando todo esto para ir regenerando y mi caña que creo que está aquí arriba ah no está de ches puede ser no está la caña aquí maravilla pues ahí está es un poco perre de hacer esto pero como son hay dos participando ahora poco que a poco nada bueno vamos mané quizá pensar lo mismo y se apuntará no esperaremos para la tercera posición bueno vamos mané stop 1 y bolsa lunas está dos claves que somos muy poca gil bueno vamos a pescar un poquito ahora es un poco perrete hacerlo así bueno bueno adelante uno de los dos se va a enfadar y con razón y la gaza ahora voy a poner por aquí no es mi sitio habitual pero como va muy bien está ahí vamos a pescar un poquito y de entrada nos ponemos top 3 así pum sin nada así que ya está bien pescamos un poquito regeneraremos vamos a poner el pico aquí en la otra mano y ahora podemos seguir también niveles para poder acabar encantar ese arco fijaros que ahora ya estamos top 3 pues nada regeneraremos el pico conseguiremos la experiencia esto está a 1500 la hacha está casi casi también vamos a regenerarlo todo en estos 20 minutos así también descansamos un poco de picar y de farmear tanto un 3D un 3D un 3D un 3D también subimos pesca también subimos pesca un poquito muy bien un segundito como estamos de pesca skill top fishing el top 2 ahí estamos con nivel 16 el top 19 y subimos al nivel 17 nos pondremos ahí subiremos un nivel dos tres niveles venga venga ay 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 brina blanca común de 58 con 3 me van a matar salinas y mamones como nos adelante ahora 1 con 4 la amprea de río común no creo que seamos el más rico pero estamos a punto de llegar a los 10.000 de pasta y hoy si quedamos si encima quedamos tops ahora en esta pesca y ay tenemos que hacer el bote con el bote 30 con el bote 30 con el bote 40 nos iríamos ya a 10.000 vamos a hacerlo ahora entre una cañada entre una cañada tía de cañada y otra lo veremos tenemos el bote 40 el bote 40 hoy me has botado pues ahora vamos a botar venga ya no soy un robot mi nick muy in y en unos 5 o 6 segundos votaremos os animo a que votéis porque os dan puntitos os dan un vale no podéis intercambiar por cosas quería copiarme una de esas litras seguramente la acabaré haciendo venga ya hemos botado vamos a comer un poquito a ver como está esto ya 591 bueno también se repara la caña vamos a ver que se va repartiendo 15 minutitas ahora en un par de tiradas de caña volveremos a dar el bote 40 nos darán el vale y los 300 para que se balance ya estaremos por encima los 10.000 hoy no hay ni mods ni admins ni admins vamos a volver a darle al bote 40 que nos den esos 300 y ahora en balanza estamos en 10.078 y en el en el inventario vamos a hacer en el chest ya tenemos acumulados aquí 5 vales no está mal creo que eran 10 vales el que costaba la litra 10 vales o 3.000 de pasta seguramente gastaré 2 vales cuando tenga 10 pues ya tendré o podríamos gastar los 3.000 en realidad no estamos usándolo para nada más nos dan la opción de gastar 3.000 los vales los podemos reservar para otra cosa si si vale aquí casi 15.000 de pesca estamos ahí ahí de subir un nivel 15.000 de 18 estamos bastante altos y el top 3 aún con la venena a falta de 13 minutos bien estamos ya y estamos además vamos mal con 99 centímetros estamos a nivel 19 de experiencia en el juego ahí 19 y damos 20 para ponerle el poder 5 al arco y es posible que con ese poder 5 en el arco y la la granja que tenemos de esqueletos ahí tenemos un punto de equilibrio muy interesante de ir malando e ir leveando un poquito también el tema de la arquería a ver la caña está toda reparada el pico está en 1661 subiendo el resto de herramientas están todas reparadas ahí no tengo armadura así que no hay ninguna armadura en la que parar quizá nos animamos un día y nos hacemos un casco de nederite o unas botas de nederite para las caídas podría estar bien ponerle caída caída de pluma un mending bueno podemos mirarlo pati peculiar de 40 estamos casi llenos vamos a empezar a pasar en el chest ahí tengo la hecha tobladita la hecha está 2013 de 31 bueno voy a dejar que se repare también hacer el certamen de pesca y quedar bien en el top nos darán un poquito de fragmentos de nederite que nos va bien para para irnos haciendo ese equipo eso ahora creo que teniendo teniendo el pico bueno la pala buena una hacha buena también la espada nos hicimos la caña también ya estábamos con el arco yo creo que no nos queda casi nada por hacer una azada pero ya no se utiliza prácticamente no sé qué nos haremos tendremos que empezar con armadura quizá podemos bueno ahora llegamos a nivel 20 y le pondremos de poder 5 al arco costamos 1.329 bien 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 y la hacha 2013 no está subiendo no está subiendo la hacha creo vamos a poner la hacha que la repararemos muy rápido la dejamos reparada y lo conseguimos no sé cuando conseguiremos un tercer para dejar extra ahí este es súper chulo se hacha esta 2013 no sube puede ser 25 ahora cómo estamos seguimos top 3 77 quiero superar no me va a ser donde estamos con la arena eh así que lo que más me ha salido hace un momento era de 57 mira funko pop 8 minutitos ahora también es verdad que cualquiera que entre podía pescar mira el hd está reparada vamos a cambiarla por el pico 8 minutitos es posible que subimos subamos también el nivel de pesca 16.900 de 18.000 6.984 sube muy poquito pero que es verdad que a veces dependiendo de lo que pescas subes más 17.600 y 7 vamos subiendo vamos subiendo la amperehuela peculiar de 38 centímetros estamos pescando a tope 17.300 de experiencia en pesca 130 no pues 17 370 y 18.1 estoy ahí eh mochila de la aniversaria la amperea marina 59.1 nos devuelve hay una alimentaria es que pescamos muy rabia con esta gana 17 392 huma jolote esto luego lo tiraremos a nuestro a nuestra piscina de jolotes tenemos tenemos un cubo además 17 450 vamos vamos 6 minutos vamos ahora ahora cuando acabe cuando acabe el certamen iremos a buscar más la casera hoy no son las 12 una mochila me ha tocado una mochila vamos a pasar cosas al ender chest las mochilas las tengo ahí que las voy las voy usando para como mochilas reales el juego creo que es un ítem que está muy bien planteado ahí la gente que las quiere guardar como un ítem de pesca pues puede un trofeo y la gente como yo que es un poquito más práctico si nos gusta minear y carmear pues tenemos ahí para guardar cositas chaval o común de 12 4 minutos y medio inventario a medias en el chile a full pico a 1883 es la prehuelas peculiar toma un TNT si quieres a la cavadad te paso la pesca del TNT tu manguidas eléctrica de lujo más afren pues sí porque yo en realidad yo no lo voy a usar como tener y lo voy a guardar ahí se va a acumular para coger polvo me va a guardar me va a a ocupar espacio en compres toma sapo amigable como mola el sapo ese es el pago que te da los buenos días que te aguanta abierta la puerta dos minutos cincuenta y segura estamos justitos despacio tenemos que salir a casa falta de dos minutos eso es mal momento para ir pero bueno 18.000 o sea que estamos a punto de subir de pesca el 17 ya hemos dado bastante a la pesca con la broma dos minutos gato me quedan dos huecos cuchara ha pillado pombomaniac toma vamos a dejar cositas así rápidamente nos volvemos quedan menos de dos minutos el pico no se ha acabado de reparar y aquí no un minuto y medio venga ahora que más podemos pescar o no no sé qué le pasa al teléfono está pitando otro estamos como ya pesca el 17 el pico puntito de ser reparado ya 1953 vamos vamos última pesca vamos top 1 top 2 vamos está ahí está ahí usa la fuerza look lento lagazo que ha pegado ahí el jackpot tirón un puyón 18 segundos salmón de 9 esos últimos segundos están un lagazo increíble al servidor vamos que te avanzas 3 2 1 200 hemos quedado terceros y además también hemos recibido 4 de edite aquí y ahí alza vamos a recoger y vamos a ver las dos teletes que hemos conseguido para ti para acumular las tú les darás uso pues nada, ya tenemos un montón de trofeos tres de segundo puesto y tres de tercero y aquí teníamos tenemos el oro nos han dado cuatro diría que con cuatro de oro toma, un lingote de mérite y ya tenemos ahí tres lingotes acumulados bueno, vamos a vaciar el interchest y vamos a vender porque hay un arco en el shop vamos a vender lo que no sea lo que sea así grisote venga, vendemos todo por 41 pues no está, no está mal vamos a ver que más tenemos para vender vamos a ver esto vale luego aquí hemos dejado no, aquí ¡Aduquen! ¡Aduquen! ¡Ey! pues mira Fran, voy a por la casera que se me ha acabado un segundito que tal, que os contáis ¿qué te cuentas? Fran, ¿qué haces por aquí? pensaba que estabas ya durmiendo pues vamos a abrir una casera nueva va a tener muchísimo gas comparado con la actual la que nos hemos acabado hace un momento pero hacemos nuestro momento la casera es el momento de la casera la que te cuentas Fran, ¿qué haces por aquí? dice, estaba en la ducha y me tocaba agarrar la duque bien hecho bien hecho aquí, aquí tenemos más tenemos más cositas vamos a ver vamos a vender todo lo que sea pequeñín todo lo que sea no, este no venga y nos dan 38 pues 38 más vamos a ver si podemos guardar por aquí cosas pues esto lo voy a vender ya no me cabe ya no me cabe a ver, aquí arriba el sapo vamos a poner otro sapo ahí el cubo lo usaremos y el funco vamos a usar el cubo y ya tenemos otro ajolote tenemos cuatro ajolotes ahí venga venga vamos a ver qué más qué más hay ahí a ver esto lo vendemos esto lo vendemos también pues tampoco os quede mucho dinero pues eso también lo vendrá pero ahora cuánto llevo 28 1 y ahora y ahora sí pues vale 22 y aquí arriba pondremos la guía bajamos a esto esta la plantamos por cierto el pico está a puntito de repararse y ahora ya en el ender chest aquí nos guardamos una cosita más ¿tenemos 20 niveles? no vamos a subir vamos a bajar un momentito acabamos de reparar esto y subimos el nivel 20 para poner el libro ese en el arco subimos defensa subimos lucha más quiero subimos lucha subimos defensa me da el otro arco vamos a regenerar y vamos a encima gastar aquí para que me den un poquito más de comidita y de subir más la agricultura que no la tenemos suficientemente subida estamos a mitad nivel vamos para el nivel 18 bueno pues nada Fran mañana mañana de asco duro uy 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 que no regenera demasiado a ver tenemos algo de flechas pero no tenemos mi arco ¿no? a ver ahora coger este arco o estas flechitas porque la lucha a ver como estamos de lucha hasta 2.100 de 3.000 aún va a faltar buenas J el pico ya se ha regenerado entero pues al final por ahí flecha y ahora vamos a darle con las flechas del poder y ahora le pone fuego arquería 200 de 400 estamos a mitad nivel más o menos podemos ver arquería que arquería creo que es una de las de las skills que está más bajo el top a ver es que sube poquísimo 204 con 2 25 con 6 vamos a ver skill top es archivo exacto el top bueno el top top está Alex con top nivel 15 pero entrar en el top 10 pues llegando a nivel 4 ya estaríamos en el top 10 nosotros estamos con el nivel 3 o sea en realidad es que subiendo a nivel 4 ya nos ponemos en el top 10 bueno ahora mismo estamos el más alto el más alto de nivel 3 por encima de Trenpus y de Marshall y de S que está también a nivel 3 pero como veis es algo que es tedioso de subir vamos a subir a nivel 20 cosa que eso que queríamos vamos a ir para arriba y vamos a poner a ese arco hay un segundo que hay que vamos a poner el poder 5 que aún no tiene puesto veremos si si nos sube también un poquito el forge forjar toma a nivel 5 forjar ese arco a ver que tal va ahora le podemos poner más cosas al arco para un coste ya desalbitado de 33 ponerle y rompibilidad luego ya tiene mending fuego y poder 5 podemos juntar estos dos y subir si se puede hacer ir haciendo me quedo en Mary 5 hola ir a la 19 seguido en Mary 5 dice bueno vamos a bajar a ver si podemos probar el arco nuevo con poder 5 a ver no creo que mate a los bichos de un tiro pero podría molaría mucho si ya lo sube menos con armadura de hecho este que tiene armadura que me interesa lo vamos a pegar con la espada que tiene botín me soltaba algo pero no no me ha soltado pues nada vamos a darle con el arco este bueno te estaba con un toque un toque de espada y un toque de espada ahora a ver que tal uno desde el principio vamos a agacharnos nos matamos directamente no lo creo no really que bueno el primer 5 es no mata depende de cómo de una tirada que bueno puede ser que el fuego también es de un plus se ha quedado un corazóncito 214 de 420 generar ese medio corazóncito hasta la tope venga ahora va a estar un bichito lo vamos a fundir ahora por eso ahí hay 91 le he quitado y ahora 96 claro tenía que quitar 100 vamos hemos subido nivel 5 bueno tenemos todo reparado se acumulan los niveles bueno este va a costar más formular armadura tenemos 60 a este hemos quedado 101 muy bueno 88 y 96 vamos 73 50 y pico ahí que hay otro toma arco incluido a ver ese arco poder 1 vamos a juntar 2 de poder 1 este ya tenemos este que tiene poder 5 vamos a conseguir comidita voy a subir un poquito pero ahora en nada en breve me pondré hacer la torre de magia no en nada no ahora ya vamos a ir para la torre de magia tenemos la rotilla digamos vamos a hacer la torre de magia vamos a hacer bastante en medio de toda la construcción un torreón inmenso vamos a hacer a ver si podemos hacer un un círculo muy grande y en medio pondremos agua que caiga vamos a hacer un home home vamos a ver podríamos empezar a juntar cosas aquí juntar por juntar poder 2 con infinidad poder 1 irrompibilidad podemos juntar mira un arco con el rompibilidad 3 a ver cuánto me pediría para poner el rompibilidad 3 al arco 36 este apunta manera ahora dejará arriba de todo solito para que se vea que este es lo siguiente que hay que poner este irrompibilidad 2 poder vamos a poner por ejemplo ese poder 2 con 2 irrompibilidad 2 a ver cómo quedaría coste 10 lo que daría irrompibilidad 3 y poder 2 que no está mal podemos juntar por ejemplo 2 poderes 1 no sé si me ha dado un bolso hemos gastado algo vamos a poner por aquí aquí vamos a dejar un cubo este es mi arco bueno vale me ha quedado aquí algo de polvo vamos a fundirlo y nos pondremos con el torreón ya lo voy a hacer muy ancho voy a hacer un torreón de magia una especie de torre super grande no sé si la haré quizá la hago que se vaya estrechando o poco voy a hacer una más estrecha voy a dar un rollo así un torreón super alto obtenemos mucha diorita que era nuestro objetivo acumularla hasta hasta que queréis la gastar bueno ya tampoco tanta vamos a hacer la pulida ra ra racata 1 2 3 vale torre magia tiene que ir aquí en medio central vale esto va a ser una locura entonces vamos a ver 1 2 3 4 esto va a ser muy grande a ver 1 2 3 no me cabe 1 2 3 1 2 2 2 1 2 3 la torre de magia esta va a ser una locura vamos a apretar esto y todo va a hacer contacto aquí la torre de magia va a quedar muy guapo esto 3 1 2 3 4 uff me va a apretar esto bueno oye otro que hay chiquis a ver uy es verdad que tiene fuego entonces ¿qué más tiene fuego? bueno vamos a ver 1 2 3 4 1 2 3 4 1 leña estoy poniendo mira que tenemos aquí estoy poniendo sin pulir hay que ponerla uno más para allá aprovecharemos este este error así así esto aquí va la de 4 1 esto es 4 aquí es 1 2 3 1 vamos a apretar todo esto 1 2 y aquí ya esquinamos se me va a comer todo esto 2 2 aquí a ver pajarito me voy a pegar con una pala en mi pueblo en mi castillo está flipado ¿dónde vas tú? a ver vamos a dejar algo vamos con demasiado vamos a comer un poquito entonces son los eventos de la zona de trabajos forzados he dejado algunos en el cofre y al final joder lo puedo escribir en y al final de todo de los cofre hay uno con ores y diamantes y diamantes como home home 3 bueno está bien está bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias. Vale, quizá me he pasado de anchura esto. Vamos a reconsiderar esta torre de magia. A ver. Si lo hacemos que empiece aquí. Si empieza aquí, tendríamos que moverla más hacia allá. Debe quedarse aquí. Vamos a mover estos cofes. A ver. Vamos a dejar un momento la diorita. La diorita. Vamos a ver si es cofes de tierra. Lo bueno es que la policía no es tonta. A ver si es cofes de tierra. Se lo ha hecho. La policía de mi vie. vamos a dejar esto ahí vamos a romper este cofre de nuestra tierra para allá el cofre cartel quizás nos hemos pasado, pero bueno, es la gracia de este servidor, ¿no? la cosa es un poco lo grande vale entonces, a ver si la hago volvemos a a por dedita a ver me llevo solo la que está polida entonces, vamos a ver si le ponemos si la torre de magia a lo demás, vamos a ver la ponemos aquí por ejemplo, lo que dice aquí estos cuatro pues serían tres luego dos luego dos ahí no me cabe no es tan fácil esto, ¿eh? esto no es tan fácil, vamos a ver vamos a ponerlo aquí tres dos 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 tres la campana vamos a quitarla la recolocaremos con la prometa con la prometa pero en otro sitio aquí está un poco en medio ahora mismo tres van aquí cuatro y luego aquí ya tres dos dos tres cuatro bien vale, además ahora vamos a tener que darle darle tres dos esquina vamos tres dos dos cuatro tres dos dos y tres vale venga, ahora ya empezamos la fiesta de la diorita a ver dice que sepas que toques restados en el hoyo en el hoyo un bicón roto bicón roto a alguien le ha pegado hasta al bicón jajajaja vale vaya torreón va a quedar aquí chatines pues nada vamos a ver esto es el torreón de la magia y aquí vamos a invertir muchísima diorita pero ya es la gracia si no, para que la quiero otra diorita uy esto sobra sí, sí se han llevado el faro y casi todo los bloques de gemas verdes madre esmeraldas ¿cómo? ¿cómo? ¿dejo? madre mía que locura jajajaja es la leche me encanta vale vale, vamos a hacer una cosa venga vamos a poner un stack para arriba en cada bloque así así boom a lo loco saludos ¿cómo se lleva aquí no? ¿cómo vas? gracias gracias gran sequito por pasarte pues aquí haciendo una torre de magia que voy a hacer de 64 de alto un stack vale un stack por bloqueo y me voy a caer así en este mundo no nos morimos por caída pues así lo voy a construir aquí la venta y luego ya haremos una escalera bueno de hecho tenía pensado poner un cubo de agua dicen no es muy alto hombre comparado con el resto de la construcción quedará un poquito creo que se verá desde el spawn y todo se verá hay un torre en algo cada vez he hecho un poquito más alto de hecho lo estoy pensando empecé con esa luego hice esta y ahora bueno luego hice aquella hice aquella también es más pequeñita pero hice esa que estoy poniendo un poco el tejado así encuadrado un capuchón de lana azul y ahora haremos esta a ver es un buen una locura sí es bueno un poquito de gracia y luego dentro pues cuando tenemos mi idea arriba es hacer que sea la torre de magia pues poner hacer bibliotecas y sí que hay horas bueno bueno en este caso esto es un server en todo lo que ves esto no lo construyo todo yo yo solo he hecho mi parte del pequeño reino que sería esta parte pero bueno sí que le he echado algunas horitas también y todo esto está picado pero bueno alguna cosita he cogido la hora estamos haciendo un hueco de 300x300 para un proyecto y ahí he cogido un poquito he hecho un poquito de trampa entre comillas y he cogido un poco de la diorita que se almacenaba entonces bueno no la he picado toda 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 yo entonces bueno hay que decirlo hay una parte ahí que la he cogido del proyecto del proyecto hacer una granja se está haciendo ahí un mega hueco bueno creo que he aportado más de lo que me he llevado bueno mantén se aparece se aparece mantén un poco que tengo la garganta se caía ya están los diamantes puestos que rápidas y que la veña es la leche mira mis pez mira mis mis ojodotes ven desde aquí vosotros está bien sube más rápido que yo se ha caído y para subir aquí vamos a hacer una escala de caracol alrededor vamos a ver cómo lo hacemos pero hace con slabs voy a hacer con slabs así que está se está muy a gusto en tu cabeza es qué bonita inventario ¿Qué has hecho Tl4 loco? La he leado pardísima. Creo que la ha leado. Yo le metí a Vana hasta la próxima reencarnación. ¿Qué? 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 Míralo como hace su survival. Qué magento. Te diga. Como si no hubiera pasado nada más. La torre de magia. Lo que voy a hacer es un acceso directo por pasarela. Mi casa y luego uno de abajo. Vamos a intentar dar un poquito de juego. Que se tenga interconexiones con las demás construcciones. Entonces, bueno. Aquí por ejemplo podemos conectarlo. A ver. Por aquí. Kira. Está muy disgustada porque no sabe que has hecho con sus emeralds. Jajaja. 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 Voy a poner libros en trochitos arriba. Para que no se me generen mobs arriba. No contesta. No dice nada la gatilla. Y tenemos también losas. Podemos usar losas. Jajaja. Rato. No se vi que teníamos ahora un servidor de rotores. Jajaja. Jajaja. Roto un pico ni se llevó el faro también. Lo primero gracias por decirme ratilla. Lo segundo tenía el chat desactivado y no me entendí de nada. Pasaba, jajaja. Si no, ¿qué pasa? Ah, bueno, bueno Si tenías el chat desactivado no pasa nada Y está mal picado Y yo tengo la culpa, dice No seas distinto Cariño, distante Ahí, te había dicho que iba a poner el santoche Está aquí arriba No seas distante, cariño Dice la otra Ha sentado primero sin saltar Y te pones a romper y a robar Es un rata, cariño ¿Robar? Ah, encima lo niegas Ha roto cosas, dice A ver, zombie fuera Como que Es que nosotros somos un servidor muy de construcción y tal Pero si queda registrado ¿Sabes que hay un plugin de las personas? Dice Carlos Enseñadmelo, dice Y a Mante, me las dos claves, así Dice, te la enseño, dice Ahí, Mante está ahí Mante está calentando El Van Hammer Calentando Nene, ¿quieres mis cosas? Dice ¿Cómo que nene? ¿Cómo que nene? ¿Qué dice este hombre ahora de nene? No Tengo el que la te lo dice ¿Qué me estás contando? Uy, va Deja, deja Te las doy Y ya Pero somos una comunidad apostólica cristiana No No Te quiero fuera de aquí Que estamos muy tranquilos No nos gusta la gente que hace cosas Que enfadarse ¡Jesucristo! ¡Ay, que tengo un tío aquí! ¡Ay, ay, ay! Tengo que iluminar esta zona, veo ¡Ay, ay, que me mata! ¡Ay! Me mata ¡Olé! Comida para los peces ¡Sí, mis co... ¡Yo soy Jesús! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Que eso se pone interesante! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Adórenme! ¡Dice! ¡Está flipadísimo! ¡Puedes solcar las aguas! ¡Jesucristo! ¡No roba ni miente! ¡Dice! ¡Ay! ¡Ay! ¡Puedes solcar las aguas! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Me parto! ¡Jajaja! ¡Llévame de paso con tus hacks! ¡Jajaja! 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 ¡Me parto! ¡Jajaja! 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 ¡Lvame de nuevo! ¡Jajaja! ¡�jaja! ¡Jajaja! 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 Alt F4 A ver, vamos a ver Vamos a gastar este stack No va a prueba tu No va a prueba tu Ven y mira lo que has hecho Ven aquí, ven aquí Mira lo que has hecho A ver, a ver A ver No he robado nada Estaba ahí expuesto Que lo han puesto Para que lo veas y donde está el faro del micro No tengo nada ya A parte, encima lo he tirado por ahí Que perla Madre mía Vamos a buscar más Porque no tiene bigotes No tiene verde Mira, usaste tus hacks para hacer que amaneciera Te quedaron los cachos A ver, vamos a quitar esto A ver Por aquí la parte central sería esto O sea, vamos a hacer aquí Vamos a hacer aquí La entrada, por decir algo A esta altura Vamos a eliminar aquí dentro Un poquito Por ejemplo Por ejemplo, así La parte esta de los tres Uy Hay alguien ahí que mañe La verdad es que este nuevo modelo de bici barconecta es espírculo Sí, de verdad Sí, de verdad Sí, de verdad Vamos a poner aquí Y aquí Más o menos está simétrico Pero era Solo por terreniones de familia Vale A la hoguera Brujería, brujería, para la hoguera la bruja, uy, 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 ojalá hubiera lo que sabía, hasta hacer. A ver, esto estaba por aquí. Ojalá hubiera comisaría. Y con, con, con celdas. ¿Lo baneaste? ¿Cómo oye? Vale, aquí haremos una entrada. Vale. Bueno, ya sé si, en el sótano sale tu, para que lo, para que además miente. Bueno, vamos a seguir tirando stack para arriba. Voy a ver, me dice, en el overworld. Ni idea. Ni idea. A lo mejor le decía. Súper claramente. Mira. Mira, mirar esto, venir al agujero. Segundo que acabo el stack. Si no, luego, no sé cuánto, cuando me faltan. Tres. A ver dónde está este hombre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy para abajo. No. 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 Esto es bloque de hierro en bruto. No. Esto es bloque que descubrí yo el otro día también. Se generan esos espaguetis de minerales. Bueno. Yo miradme. Chao. 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 hay algo roto que no haya arreglado alfa yo creo que no creo que narva le conocía y sabe hace mucho no, ese chico nunca ha jugado a mi si no me diga sería malo todavía también puede ser vamos a seguir poniendo a ver qué hora es, tampoco quiero alargar demasiado casi la una vamos a intentar acabar antes de la una que haremos tres horitas y pico de directo, ya está muy muy bien ok, mañana le preguntamos si le contamos los sucesos oh, mi espalda ya está al tanto, dice girada no tenía benicio que llevas llevarse cosas hombre, la verdad es que ha sido feliz muy difícil lo he visto un poco sobradilla ahí está pintado medio infantil tenía esta hoja seguramente será el típico chaval que va a ser bien seguido buscando que le van a irse en su casa algún mod flyman más comandazos sí el clásico para ser bien para para esto también es el humano aquí viene el 4 3 horitas de directo ajusto la rueda el helicóptero lo han hecho de bloques de la isla azul que grandes excusas y y y y y vamos a tirar el agua vamos a tirar el agua ahora creo que esto se verá bastante del spawn ahora si no hacemos un par de spawn a ver que tal se ve va a hacer aquí la mesa de graspeo y va a hacer aquí slabs vamos a bajar vamos a poner dos bloques y luego esta la mitad luego vamos a abrir el agujero bueno mañana voy a ir pegando cosillas nuevas buenas noches chao hoy es el pues nada chao y y y y y y Vamos a eliminar un poquito de activa Vale Necesitamos Necesitamos más materiales 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vale, vamos a hacer la más práctica que es coger estos dos Y ponerlas ahí Agilidad 5 Haremos un barra spam a ver cómo se ve desde el spawn esto Pedro lo haría una monstruosidad Monstruosidad 1100mer Jackpots En 20 horas Vamos a hacer eso A ver A ver Antes, cuando hacías barra spawn, estabas mirando hacia allá y se veía. Ahora, cuando haces barra spawn, ibas mirando para allá. Bueno, qué pillos esto, ¿eh? Qué pillos. ¿Qué pillos, qué pillos, qué pillos, qué pillos? ¿Qué pillos, qué pillos, qué pillos? Bueno, pues, ¿qué pillos, qué pillos? ¿Qué pillos, qué pillos? Vale, como aquí esto ya está aquí, vamos a hacer una cosa. vamos a darle aquí un punch y vamos a hacerlo así bueno así ahora vamos a poner ese bloque ahí lo reponemos este bien este bien este bien este bien lo podemos abrir solo y esto vale pues aquí irá la torre de magia que os parece una buena torre al final con la broma para decorarla vamos a buscar algún bloque que quede guapo como por ejemplo este de aquí vamos a llevarnos vamos a llevarnos dos estas vale entonces vamos a ir a mitad y pisar profunda unida y vamos a ver por ejemplo a ver este bloque estos cuatro que son el centro vamos a poner de negro y luego por ejemplo lo vamos a hacer así y ahora uy pasa bueno vamos a ir a la y nos, y esto nos queda ya bueno, con un rollo diferente vamos a ver ¿qué pasa? ¿qué pasa? si ya lo hemos arreglado esto, que ahí estaba por donde se lo que los bloques vale vamos a ver 1, 2, 3, 4 5 vale, entonces si hacemos diagonales así vale vale esto lo modelaría así vale, esto mola así, ¿no? y tiene algo en un punto central pero no me desagrada, ¿ves? son 5, 1, 2, 3, 4, 5 es que así como en la puerta, ¿no? y ya está ¿no? y ya está bien ¿no? me ha sido bien pero bien y ya está a es gay 2 de oro al Bueno, pues así de la manga Nos hemos sacado un patróncito Pues nada más, nos hemos gastado justo En hacer este patrón, justo un stack Oye, pues Increíble, coincidencia No, no, no Faltan estas dos Ya, me parecía una locura esta Y aquí también faltan estas dos Bueno, ahora sí Bueno No está mal Vamos a A seguir tirando bloques para arriba O sea, stacks enteros de diodita para arriba Y cuando vemos esto ya nos va a volver Y aquí ya es la una y pico Vamos Vamos para ahí Vamos Ahora vamos a poner un poquito de cosas por aquí Vamos a poner un poquito de cosas por aquí Menta Gracias. Otra más. Otra más. Vamos a ir a ver más. Un par de stacks más. Está quedando guapo, ¿eh? La cosita está quedando guapo. Llevamos, pues, la mitad, más o menos. Creo que está. A ver, esta mitad. Y bueno, pues mañana seguiremos, o pasado, o cuando volvamos a entrar, seguiremos con esta mega torre de magia. Ahora querría, al menos, hacerla funcional. Iremos a buscar un bloque de... Un cubo. Haremos un cubo desde arriba. Un cubo o cuatro. Quizá con cuatro cubos quedará más chulo. No tengo muy claro, mi main, cómo hacerlo para que quede... Para que quede guay. Bueno, ahora haremoslo con la prueba. Cuatro cubos. Tendríamos que delimitar el centro. Vamos a ver. El centro estaría por aquí. Vamos a dejar... Vamos a hacer esta tira entera. Vamos a hacer esta también. Vale. Ahora haremos esta. Vale, entiendo que sería este cuadrado, que es el central. Vale. Entonces, el resto lo vamos a tapar un poquito. Prácticamente, hasta que se me acabe la maderita. Vale. Aquí... Vamos a tener... Vamos a poner... No tengo muy claro cómo. A ver. A ver. Voy a hacerlo así. Y aquí pondremos los cubos. Que bajen hacia abajo. A ver si bajan recto hacia abajo. Lo que voy a hacer es hacer el agujero de abajo. Vamos a intentar hacer estos cuadros. Vale. Y le vamos a poner estos cuadros. Los ponemos aquí. Vale. A ver si ahora, cuando pongo el cubo, cae hasta aquí abajo. Vamos a por... Bueno, luego subiremos con esto. Necesitamos cuatro cubos de agua. Bueno, voy a bajar y subir. Pero bueno. Como mínimo, a ver. Un cubo. Bueno, tenemos dos. Tenemos dos viajes. Vamos a coger algo de guita. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Vale. Vamos a subir hasta arriba. Vamos a tirar los cubos. A ver cómo miraría esto. Vale. Más calor frío me da. A ver cómo miraría esto. A ver cómo miraría esto. Vamos a ir parando. Vamos a poner aquí un cubo. Y aquí el otro. Vamos a subir. Vamos a subir. Ascensor Como mola Como mola Al llegar arriba Entra por ahí Bueno Pues esto es funcional Vamos a A tirar lo que nos falta Y poco más Vamos a poner A esas cuatro Entonces arriba Uy, la cara es La torre de magia Está A medias Está ahí Se intuye Donde irá Podemos hacer un faro Hacia arriba Ahora a ver Y bueno Pues también Lo dejo ya Muy De las noches La torre de magia Está ya ¿Cuál torre? Mi nueva torre En El reino Aquí vamos a darle Un punto Castillo Ah, dice Ah, ok Descansa Vamos a hacer Esta Oigo Que hay Ahora que yo Quiero guiñar Ya está guiando Vamos a hacer Gracias. Bueno, pues aquí los vamos a dejar y mañana más. Hace un reideo, aunque somos muy poquita gente, pero bueno, siempre alegramos a alguien. Es un mini reideo. No tardaré mucho, no sé si voy. Quiero ir a dormir ya. Venga, ahí lo dejamos. Vamos a dejar aquí, además. Ahí tenemos algunas entorchitas. Tenemos cuatro. Vamos a terminar aquí. Estos cuatro puntos, así. ¡Uy, guau! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se ha helado esto? ¿Cómo es que esto sea helado? Bueno, no es tan alto es que se llenan las cosas. Ahí hay como un bug. ¿Ves de aquí? El mundo es el perfecto. Ah, qué chulo de spawn, eh. ¡Bambo mania! Y me voy ya. Un besazo, muchas gracias por pasarte. Me estaba despidiendo ya de todo el mundo. ¿Serán tus botas con paso helado? Que no tengo botas. Si llevo sin botas. Ah, o alguien ha venido aquí con paso helado y la liga. Es otra cosa. No, yo creo que es por la altura, eh. Buenas noches. Muy buenas noches. Nada, nos vamos a ir de raid. Vamos a algún canal. Un segundito. Y a ver con quién nos vamos. Al final lo interesante del raid, más que el raid, es saludar a otro... Ah, pues se ha bugueado. Pues sí. Se ha quedado un poco pillado. He puesto dos cofres de agua y se ha quedado así. Pues saludar a alguien más que esté en directo y luego se hace ese host. Y bueno, está chulo. Para hacer a más gente y tal. Así que bueno, vamos a ver a quién raidamos hoy. Mostrar más, mostrar más. Os enviaré. Os enviaré. Os enviaré. Os enviaré. Voy a decir KiwiSol, pero está con el... El grande Fauto. Juanry está con el Strip of Rage 2. V de Vicio con Tekken 7. Vamos a hacer un Mega Random. A ver. Un segundito, eh. Pongo aquí explorar. Y voy a poner a alguien de Minecraft. Así nos vamos a encontrar. Minecraft. Minecraft. A ver, a ver. Para el español. Reunido para ti. ¿Cuántos vivos tiene esta gente? 140. Son muy bajos, muy bajos. 140 y pico. Bueno, vamos a ir con un canal de gente. Hay bastante gente, pero 140 me parece una locura. Vamos a ver a alguien que tenga 5, 10. Que tenga camp. A ver. Extendible limite una semana. 500. A ver si... Uf, cuánta gente. No Minecraft, ¿no? Una. 100, 100, 100, 100. La gente con 100 VIVIS. A ver, con 30, bien. 39. Creo que están ordenados. 33. Vamos cargando. Cargando. 23, mejor. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. A ver, menos de ventas es interesante. A ver, Vanilla, Skyblog, no, Mulan Smashmaker, Mulan Smashmaker, Tejo, no, Jugando, Favorites Social, alguien de castellano, no? Segundo día de Spam con Stranger, Building, Common Adventure, Hardcore, Mercedes, Hardcore, no sé qué. A ver, alguien más en castellano por aquí, espero que salgan castellanos por aquí, que en Cam, vamos con él. A ver, Vampiros con el otro, ya yo. 14 espectadores, venga. Silent X, o creo que sí. Pues venga, me decía Write, Siden, X, 0, 0, 0, 0. Pues a ver, Silent X, Silent X, ah, sí, la T, le he puesto una T ahí. Pues venga, me vamos con Silent X, que tiene Cam, así que os dejo con él, un besazo, adiós. La T thế, es la T со Ba T, le he puesto una T, le he puesto una T. Lo he puesto una T, le he puesto una T, sale presente. Puede andar un poco de la T, le he puesto una T, le he puesto una T. A verdad, eso se sabe que iba a ir, pero al solito un poco de la T, le he puesto una T. Solo porque estoy llaman quieto, ella sentาง en face una T, y lo he puesto una T, ¿qué? Qu colours del año. Que tiene mucha T! Gracias.